Bien, vamos a ir a ajuste, luego activamos el interruptor simplemente para que inicie junto con Windows, si no nos deja pues ahí tenemos las instrucciones, significa que tenemos que ir a menú, configuración, aplicaciones, inicio, vamos a buscar WhatsApp y activamos el interruptor para darle permiso para arrancar desde el inicio, ya podemos cerrar y volver a abrir WhatsApp, ir al mismo sitio, ajustes y pulsar el interruptor.